Me llamo Víctor Arturo Martínez García y yo soy Alan Martínez y nosotros queremos un México sano y fuerte, seguro y que la gente sea un poco más consciente en cuidar el ambiente y que cuidemos también los animales, papás con los hijos. ¿Verdad que sí? ¿Y tú qué más quieres? Que... Que haya muchos árboles, que no hagan frutas y verduras, que la gente cuide todo eso, ¿verdad? Y... y que no haya violencia y también queremos que la gente cuide la contaminación, no más trate los árboles para que sea un México bonito y limpio, es todo. Gracias. Gracias. Gracias.